Hola a todos, bienvenidos a Aversus Radio Argentina, mi nombre es Lucas y hoy les traigo el M16A4 de Vol. Bueno, como siempre vamos a arrancar con una breve historia de lo que es la contraparte real de la marcadora, el M16A4, que como su nombre lo indica, A4 es la cuarta versión del arma, la original era la A1, que se desplegó en Vietnam, la A2 es muy parecida a la A1, solo que con un apagallamas más moderno, estilo pajarera, con la chimaza redonda y el carry handle no se podía sacar, el A3 es muy parecido a la A2, solo que le sacaron el, le pusieron el carry handle removible y bueno, estoy hablando muy en general, y el A4 agrego rieles por todos lados, mantuvo el carry handle removible y los rieles los puso de una manera especial, por ejemplo aquí no puso rieles, pero bueno, y el cambio más grande en el arma de verdad es que el M16, todos los M16 hasta entonces habían sido full auto y el M16A4 es exclusivo de ráfaga de 3 tiros. Esta versión de marcadora, en particular del M16A4, no respeta que sea solo ráfaga, de hecho es full auto, semi-automático y nada más, o sea, una configuración común en AEG, pero es de la marca Volt y tiene algo muy interesante que hasta donde yo sé, solo la marca Volt lo tiene y es un sistema de retroceso simulado en AEG. No es una gas blowback en la que hay que pagar un premium para poder sentir el realismo de sentir una patada, sino que esta siendo AEG, a costo de que te drene la batería de manera muy rápida, tenemos un sistema especial en el que sentimos una patada y lo vamos a mostrar más que nada en la parte de tiro. Otras particularidades de lo que es esta versión del M16A4, lo vamos a ver más de cerca en la parte del close-up, pero la construcción es casi toda full metal, sacando la culata, originalmente viene con el carry handle, después la voy a mostrar en su configuración original, no le voy a sacar los cubrerieles porque me costó mucho ponerlos, pero viene con un high cap de 350 tiros, de buena calidad pero sin ningún marcaje de nada, no dice la marca acá, ni nada. Y bueno, creo que eso es todo realmente para hablar de generalidades de la marca, lo más importante es el sistema de retroceso simulado, que es lo que vende la marcadora. Ah, perdón, muy importante, la marcadora no viene así, de hecho yo me decepcioné cuando vino la marcadora porque la marcadora, a pesar de ser un M16, vino con el apagallamas naranja acá, sin el caño y sin el apagallamas metálico, lo que es una vergüenza. Entonces, tuve que comprar este cañito, esperar que llegue y ponerle un apagallamas como la gente para que quede como un M16, porque si no era un asco con ese apagallamas naranja acá, chiquitito. Y encima, otra cosa de las que les voy a mencionar es que el inner que le viene a este marcador es vergonzoso, literalmente termina acá, o sea, ni siquiera se dignaron a terminarlo acá como venía originalmente la marcadora. Terminaba acá, era una porquería, muy chiquitito, 0.8 y muy cortito. Entonces, a esta marcadora le puse un inner, hasta acá, 6.01 directamente. Que mucha gente dice que el 6.01 no es la mejor opción, que es mejor el 0.3, pero no importa, no viene al caso. Lo importante es que sepan que esta marcadora, por lo menos hay que cambiarle el inner, porque el que le viene es vergonzoso y hay que calcular en su presupuesto comprar este cañito con el apagallamas, que no es una compra muy alta. Bueno, como ya les conté en partes anteriores de la review, generalidades de la construcción de la marcadora es que es muy buena. La construcción es todo full metal, salvo las partes obvias como el grip de pistola o la culata y un par de cosas más que no son full metal. Bueno, como ya les había explicado antes, no tiene mucho sentido explicar esto porque esto no viene con la marcadora, es un caño y un apagallamas de pajarera que compré aparte de la marcadora. Originalmente la marcadora viene con un apagallamas muy parecido a este, naranja de plástico acá, a esta altura, una porquería horrible, que encima no salió fácil, lo tuve que arrancar y por suerte no dañé la rosca para poder poner el tubito de este. Pero bueno, empezando por acá, como siempre una mira clásica estilo M4 con el lag para poner la bayoneta, el lugar para poner una correa de dos puntos y después la chimaza lo que podemos decir es que los rieles son full metal, tenemos rieles de punta a punta hasta acá y los laterales son un poquito más cortos dejando este espacio libre. Por abajo podemos ver que es lo mismo que el de arriba y este es idéntico al que está del otro lado. Y como última parte la culata, que tampoco hay mucho para decir, es una culata rígida, que no es telescópica, no se puede retraer, que tiene un espacio muy grande para poner las baterías y eso es todo lo que se puede decir. Lo único que no me gusta de esta culata es que esta parte, el bat pad, es muy duro y me gustaría que tuviese, aunque sea esta parte de goma, pero es un plástico bastante molesto. Bueno, como les había mencionado antes, el sistema de retroceso simulado que tiene, que ya les vamos a mostrar, consume muchísima electricidad, así que aprovechando el espacio grande que tenemos en una de estas culatas rígidas, yo diría que compren una batería, por lo menos como esta, que es de 2.600 mAh de 7.4. Para colocar la batería, lo primero que tenemos que hacer es abrir esta puertita, es bastante simple, nada complicado, pero mis dedos de chorizo no entran, así que yo siempre lo hablo con algún palito o alguna cosa, y como verán hay un espacio bastante grande, donde entra sin ningún problema una de estas baterías, y metemos los cables adentro y ya estamos. Bueno, ahora lo próximo que les vamos a mostrar es el sistema de retroceso simulado, y perdonen el pajarito, no tengo ganas de hacer una segunda toma. Bueno, uno de los problemas en lo que hace el realismo de casi todas las AEG, es que como son eléctricas, tengas un calibre 50, o un 5.56, todas las marcadoras hacen... y no tienen ningún tipo de retroceso alguno. Hay unas cuantas que tienen el mentiroso blowback, que lo único que hace es mover esta chapita un poquito. Yo no sé ustedes, pero a mí eso no me cambia nada el realismo. En cambio, esta marcadora tiene un sistema, le apunte al camarógrafo, estuve muy mal, esta marcadora tiene un sistema de retroceso simulado muy bueno, que no es insignificante para lo que es una AEG, yo diría que está al nivel de una GBB, ahí vienen todos los de GBB, los comentarios si me asesinan. Pero bueno, para que se aprecie de la mejor manera voy a pedirle al camarógrafo que se acerque un poco más, para filmar la marcadora de cerca, porque ya probamos unas cuantas veces filmándolo desde acá, y no se nota tanto el retroceso, pero créanme que se siente. Bueno, vamos a hacer esta prueba en primera persona, por si no se notó anteriormente, para que sientan el retroceso de la marcadora como si fuese en el tirador. Bueno, como pudimos ver a lo largo del video, la marcadora está construida de manera muy robusta, tiene el sistema de retroceso que es muy interesante, muy lindo, y la marcadora en sí sirve mucho para el tema de los loadouts de Marine específicamente, con siempre un camuflaje acorde, de hecho el último video que hice del loadout de Marine, está como entrelazado con este, porque esta es la marcadora principal que uno debería tener para hacer loadout de Marine. Los Marine son de los pocos que se quedaron con el M16, tienen M4, pero utilizan como rifle oficial el M16, en esta configuración, con una mira Trigicon ACOG, con el lanzagranadas M203, y yo particularmente le conseguí la mira del M203 para que sea un poco más legítimo cuando hago un loadout de Marine sin Siraz. Pero bueno, la marcadora yo le doy mi sello de aprobación, me encanta, parece muy buena marcadora, tira muy bien, tiene ese retroceso simulado, como ya dije antes, y la verdad que me deja contento en casi todos los aspectos. No es mi marcadora favorita, pero es excelente. Bueno, les quería agradecer por haber visto el video hasta acá, los invito a darnos like en Facebook, a suscribir a Argentina, a seguirnos en Instagram y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Muchas gracias a todos y como siempre decimos, jueguen limpio.